La tan esperada tercera etapa del proyecto Chavimochi que está cada vez más cerca. La aprobación que entregó hoy el presidente Ollanta Humala, titular de la región, José Murgia, representa una inversión total de 1.850 millones de nuevos soles. El gran proyecto de la libertad que nació en el año 1910, este proyecto fue el sueño de Prohombres de la Libertad, entre los cuales se distingue Víctor Raúl Aya de la Torre. La historia y el devenir del desarrollo del país le ha dado la oportunidad al presidente Ollanta para lanzar la tercera etapa. Me preocupa porque hoy día estamos reestructurando el presupuesto de la República para darle importancia a ustedes y quiero que este esfuerzo valga la pena. 2.500 millones de soles podría coberturar a nivel nacional el programa Pension 65, podría solucionar otros problemas, podríamos resolver el problema del magisterio. Si los estamos invirtiendo acá es porque necesito que esto se haga rápidamente, con transparencia y sin corrupción, que no haya ningún tipo de escándalo de malos manejos. La tercera etapa del proyecto Chavimochic comprende la construcción del embalse de palo redondo con capacidad para 400 millones de metros cúbicos, tercera línea del sifón Virú de 3.5 kilómetros y el canal madre Mochechicama de 113 kilómetros. En la obra se invertirán 588 millones de dólares en cinco años de trabajo, alrededor de 117 millones de dólares anuales o 350 millones por año. Se creará más de 100.000 empleos, se ampliará y mejorará el agro en más de 100.000 hectáreas en los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama. Y quiero ver también que así como el Estado pone plata, 2.500 millones de soles, también quiero ver mejoras laborales en nuestra población que está trabajando en todo lo que es la agroexportación. Uno de los objetivos es que Trujillo tenga más agua potable y energía hidroeléctrica para el futuro.